La mañana de este jueves se dio a conocer el lamentable fallecimiento a los 49 años de edad del actor y conductor de televisión Fernando del Solar. Aunque hasta el momento se desconocen los motivos de su muerte, la noticia fue confirmada a través de un programa nacional del cual formó parte durante muchos años. En sesión ordinaria de la Diputación Permanente, un legislador de Morena presentó un exhorto para las autoridades federales y estatales en el cual solicitó al gobierno federal y estatal se brinde apoyo a las familias de las víctimas del tráiler abandonado en San Antonio, Texas, Estados Unidos. Asimismo, se investiguen los delitos relacionados con estos hechos en donde murieron 53 inmigrantes. En el transcurso de este miércoles, autoridades de la ciudad capital y policías municipales rescataron a tres niñas menores de edad víctimas de maltrato infantil, quienes fueron abandonadas por su propia madre en una de las zonas de la central de Abasto. Luego de ser aseguradas, las pequeñas de 10, 8 y un año fueron trasladadas a un albergue. Este año será resuelto el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, pues ya se tiene conocimiento de lo que sucedió, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su mañanera de este jueves. De acuerdo al mandatario, ya se cuentan con muchos elementos, pero no se apresurará a dar conclusiones, pues se tienen algunas pruebas que deben certificarse conforme a ciertos procedimientos. El gobernador electo Salomón Jara Cruz se reunió con las y los habitantes de diversas comunidades en la región del Istmo de Tehuantepec para escuchar las demandas más apremiantes y para convocar a los sectores productivos y sociales a que juntos generen oportunidades para todos y todas las oaxaqueñas a partir de las grandes inversiones anunciadas por el gobierno federal.